en particular tenemos una sesión que está dirigida a los participantes en el cuarto curso básico sobre salud mental colectiva y buen vivir. Sin embargo, está abierto a cualquier otra persona en cualquier país de Latinoamérica que esté interesada en el tema de manera que no hay problema en ese sentido a quienes están en este momento escuchándonos. Esta sesión, como todas las anteriores, quedan grabadas en el canal de YouTube Salud Mental Colectiva y Buen Vivir y pueden encontrarnos también en Facebook en nuestra página del grupo y en la fanpage de la red igualmente de Facebook así como en Instagram y en el grupo de WhatsApp. La sesión de hoy corresponde al segundo tema del curso sobre salud mental colectiva y buen vivir que tiene que ver con educación popular e investigación acción participativa. ya tendremos las próximas sesiones anunciamos desde ya un conversatorio que será un debate sobre terapia electroconvulsiva conocida como electrochop en el campo de la salud mental lo vamos a realizar a propósito de la situación que se ha presentado en Chile sobre los hospitales psiquiátricos sobre los manicomios donde se sigue aplicando la terapia electroconvulsiva y sobre lo cual hay toda una polémica de quienes consideran que bajo ciertas condiciones muy específicas se puede y se debe seguir aplicando esta terapia y quienes se oponen incluso radicalmente pero es un debate que se extiende también al uso de los psicofármacos todos aquellos profesionales de la salud mental que como los psiquiatras trabajamos con psicofármacos sabemos de los efectos benéficos pero también conocemos no solamente como cualquier medicamento los problemas o los efectos secundarios sino incluso el daño que se puede provocar con los psicofármacos y creo que lo hemos considerado así en la red que debemos hacer utilizando estos medios un debate amplio con las distintas posiciones sobre el tema de los psicofármacos sobre el tema específico de la terapia electroconvulsiva el electrochoc escuchar las diversas opiniones inclusive escuchar a los usuarios a quienes han recibido electrochoc unos consideran que es ha tenido efectos negativos pero también hay quienes consideran que ha habido efectos favorables y positivos en fin sobre este tema y otros temas como el balance de la legislación en salud mental en Latinoamérica los casos de Brasil Argentina Paraguay República Dominicana o las experiencias comunitarias en salud mental colectiva y buen vivir Argentina Chile Brasil Uruguay Venezuela Colombia son temas que en los próximos conversatorios vamos a estar tratando en la tarde de hoy decimos tenemos este tema sin embargo tenemos una dificultad pero queremos consultarlo con ustedes por las personas que identificamos en este momento que están participando al menos por la vía del Zoom la mayoría de ellos son participantes en el curso básico en este cuarto curso y la indicación que dimos es que debían en el canal de YouTube escuchar la exposición de Dariel Jara sobre educación popular y la exposición de Victoria Cáceres sobre investigación acción participativa si es así si la mayoría de ustedes han precisamente en estas semanas previas escuchado el conversatorio creo que podemos dar lugar en este momento a un intercambio donde haya comentarios preguntas sobre ese par de temas particularmente de quienes han visto en YouTube o lo han visto en el curso anterior como es el caso de dos o tres de ustedes que identifico en esta reunión porque Victoria Cáceres en el día de ayer nos informó que fue hospitalizada de urgencia por un problema visual y aún está en la clínica y no va a poder acompañarnos y Dariel Jara nos ha hecho saber ya tenemos acá un par de mensajes de Dariel que está tratando de comunicarse pero no logra incorporarse en la reunión lo debe hacer en cualquier momento está con nosotros el moderador de este conversatorio que es Hugo Zambrano un compañero de la Coordinación General de la Red él es psicólogo es magíster en salud mental comunitaria es educador en el Centro de Educación Popular de Chipacuy en Colombia gestor en esa área es promotor en AIMI un espacio de construcción colectiva en salud mental con experiencia en acompañamiento psicosocial y trabajo comunitario aquí está Dariel creo que ya está tratando de conectarse en este momento una vez más porque bueno vamos a intentar esperar un momento le estamos diciendo que lo intente de nuevo además que se ha producido una confusión con los compañeros de Chile porque en el flyer aparece que es dentro de media hora y en verdad hemos tenido dificultad con los horarios de manera que a partir de este conversatorio no vamos a colocar la hora de cada país sino que vamos a colocar solo la hora de un país de referencia posiblemente República Dominicana que es quien nos presta la plataforma de Zoom de manera que cada quien ubique la hora que corresponde a su país porque como todos sabemos son horarios cambiantes y eso nos crea estas dificultades bueno entonces le damos la palabra a los presentes mientras se termina de incorporar Dariel y podemos ir intercambiando sobre este par de temas de educación popular y de investigación acción participativa pueden escribir cualquier pregunta comentario o pueden pedir la palabra y dejo a Hugo Zambrano en su función de moderación para que intentemos entonces cumplir con este conversatorio tal y como estaba previsto Hugo tienes la palabra gracias a todas y todos por estar presente en la tarde de hoy hola a todas todos y todos como bien lo dijo José mi nombre es Hugo Mauricio Zambrano gracias por la presentación gracias a los compañeros y a las compañeras de la red por permitirme estar en este espacio como bien lo decía José pues la intención de hoy es encontrarnos para hablar y reflexionar sobre educación popular investigación participativa en el contexto de la salud colectiva y de la salud mental colectiva particularmente en las versiones anteriores del curso se han realizado conversatorios y encuentros alrededor de estos dos temas y digamos que unas uno de los de los compromisos también es poder acceder a a las grabaciones de estos encuentros que están en el canal de youtube como bien lo decía José quienes lo hayan visto quienes lo hayan revisado en semanas anteriores en días anteriores podemos dialogar alrededor de ellos no sé si alguno o alguna tenga cierta impresión sobre estos sobre estos conversatorios que se han realizado anteriormente en los que nos compartieron dariel y victoria sus experiencias pueden abrir los micrófonos con confianza o si desean pueden escribir a través del chat también mientras ingresa dariel alguien abrió su micrófono no preguntar Miriam 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 por favor cierra tu micrófono Miriam gracias no sé si tú mismo Hugo quisieras hacer algún comentario sobre el tema de la educación popular ya dariel se está incorporando pues bueno yo hice parte de la de la primera versión del curso en salud mental colectiva en buen vivir y en su momento las asignaciones creativas igual que en este curso se realizaban por tema en ese momento habían dos temas aparte cierto el de educación popular era un tema aparte y el de investigación y acción participativa era otro tema aparte un poco la la y con eso quería un poco también iniciar el conversatorio de hoy y era con ciertas reflexiones con un par de reflexiones que surgieron en ese momento de las asignaciones creativas que yo realicé en ese momento vamos voy a voy a tomarme voy a leerlos voy a compartirlo con ustedes una de estas alrededor de la investigación acción participativa era pues una pregunta de cómo pasar del sujeto objeto de investigación al sujeto comunidad de transformación donde la salud mental no sea vista como un proceso de adaptación a una estructura que genera enfermedad sino como la posibilidad de transformar el medio a través de su movilización un poco encontrándonos con esta intención de la investigación acción participativa de la investigación acción participativa de la investigación para la transformación y alrededor de la educación popular un poco la reflexión que se generó en ese momento fue la educación popular debe problematizar o nos puede servir para problematizar prácticas neoliberales en salud que privatizan el cuidado en aras de la acumulación de capital por esa razón me permite utilizar y transformar una frase de paulo freire pero en el contexto de la salud mental y el cuidado colectivo la frase dice nadie cuida a nadie ni nadie se cuida solo los hombres y mujeres se cuidan en comunión digamos estas dos reflexiones alrededor uno pues de la investigación digamos que como podemos hacer uso de otras herramientas de investigación en el contexto de la salud colectiva y otro también como alrededor de la pedagogía y alrededor del aprendizaje en salud mental podemos también crear otros escenarios cierto que nos permitan un poco también problematizar la realidad para poder transformarlo como esos dos reflexiones importantes alrededor o iniciales mejor alrededor de la pues de la investigación la acción participativa y de la salud mental no sé si alguno o alguna tenga de pronto una observación un comentario alrededor de esto como para que podamos dialogar y podamos conversar sobre sobre estos temas como les mencioné anteriormente pueden abrir el micrófono con total confianza o pueden escribir en el chat yo me voy a permitir hacer un comentario al respecto en primer lugar el curso básico de salud mental colectiva y buen vivir que como todos hemos venido comentando y hemos ido revisando desde el primer tema tiene una base teórico conceptual que tiene como sus bases fundacionales la medicina social con la salud colectiva y la epidemiología crítica y asimismo el pensamiento complejo el pensamiento decolonial y el pensamiento indígena ancestral y las dos herramientas que hemos considerado fundamentales en la salud mental colectiva son la investigación acción participativa y la educación popular y lo hemos considerado de esa manera a partir de lo que hemos planteado también en el curso que la prioridad la primacía de lo que planteamos en el curso tiene que ver con la práctica con la intención este este no es un curso académico formal universitario conducente a un título pero si tiene que ver con el objetivo de la transformación social de replantearlo de repensar la investigación la investigación a la cual estuvimos acostumbrados desde la universidad desde los espacios académicos de la educación formal es la investigación cuantitativa no que nos sirva pero tiene las limitaciones que todos conocemos hemos estado atrapados en el pensamiento positivista neopositivista racional instrumental en el esquema funcional estructuralista de qué manera el funcionalismo ha sido el instrumento fundamental que hemos utilizado y sigue siendo hay centros académicos yo diría la mayoría de ellos que quien no utilice las estadísticas quien no utilice la metodología cuantitativa ponen en duda el carácter científico de lo que está presentando la investigación acción participativa indudablemente que es una propuesta que en primer lugar permite que la población deja de ser un objeto de investigación y pasan a ser sujetos activos participantes en lo que nos planteamos como el trabajo comunitario desde la salud mental colectiva al lado de la epidemiología crítica también hemos rescatado la epidemiología comunitaria de qué manera los habitantes de una comunidad deben y pueden participar en la investigación utilizar la epidemiología como herramienta que ha de la investigación acción participativa y la educación popular instrumentos fundamentales de lo que es el objetivo fundamental del curso que es con la comunidad impulsar procesos de transformación social en ese sentido también hemos dicho que nos proponemos que cada uno de los participantes en el curso sea un educador popular popular y hemos hablado entonces de formar multiplicadores de formar formadores que este curso podamos reproducirlo en una 10, 100, 100 mil comunidades a todo lo largo y ancho de nuestra Ayayala de nuestra Latinoamérica y de esa manera vamos formando núcleos de salud mental colectiva lo que hemos venido haciendo incluso llamándolo salud mental comunitaria no es sino una enfermología mental enfermología mental en la comunidad identificando enfermedades mentales por eso hemos hablado de la necesidad de construir una sanología y en nuestro caso una sanología mental no plantearnos solamente ni fundamentalmente de que se enferma y se muere la gente la morbi mortalidad sino plantearnos ¿por qué no se enferman y se mueren en las condiciones en que cualquiera de nuestros barrios las favelas las poblaciones Cayampa los barrios nuestros de Venezuela en las condiciones en que viven todos debieran estar enfermos y por el contrario cualquiera de nosotros tiene experiencias de cómo en esas comunidades todo la experiencia que hemos tenido durante muchos años como la resiliencia favorece permite contribuye a enfrentar las más adversas condiciones sin embargo nuestra investigación no se orienta a entender las razones de cómo la gente no se enferma y se muere en esas condiciones de pobreza atroz de manera que la propuesta desde la investigación acción participativa y la educación popular es otra manera de investigar otra manera de educar que nos conduce en definitiva a la propuesta de otra manera de vivir frente a la crisis civilizatoria como hemos denominado el momento histórico que estamos viviendo ya no a nivel local regional nacional sino a nivel planetario entonces es en ese contexto que se inscribe la necesidad de utilizar este par de herramientas como nuestras herramientas fundamentales en la construcción de una nueva manera de investigar una nueva manera de educar y en este propósito de construir un nuevo concepto de salud mental que está planteado que lo hagamos no solamente con la academia con las universidades con los centros del saber a los cuales le hemos rendido culto sino esa construcción debe ser una construcción colectiva y una construcción colectiva que incluya a los colectivos que incluya a la gente de las comunidades en ese proceso de un nuevo concepto de salud mental que lo estamos llamando salud mental colectiva y buen vivir un poco ese es el marco de lo que hemos estado planteando y que queremos intercambiar con ustedes a propósito de estas dos herramientas que por supuesto no son nada nuevos hablar de educación popular es hablar de todas las enseñanzas de Pablo Freire hablar de investigación acción participativa es hablar del maestro Orlando falsborda de Colombia y toda la cantidad de autores que luego han contribuido al desarrollo de este par de instrumentos bueno quería hacer ese planteamiento general a propósito del tema que estamos intercambiando reiteramos la invitación para que cualquiera de ustedes haga preguntas comentarios intervenciones sobre el tema gracias José Georgina Lira tiene la mano levantada puedes abrir el micrófono gracias estaba abriendo el micrófono no en realidad me pensaba estábamos hoy vamos a hablar de investigación acción participativa de correr el eje de el saber allá arriba y todos los demás ahí buscando aprenderlo y retenerlo digamos y no producirlo de la educación popular donde no no habrían saberes descartables entre comillas y cuando nos piden que hablemos nos quedamos todos callados apuchonados esperando a que el profesor diga pensando si lo que pensamos está bien o está mal y qué importante que es el poder contar con estos conversatorios para aprender nosotras también a a poner en valor nuestra palabra y nuestras miradas y enfrentarnos a eso porque es es cierto después vamos a las instituciones y el señor investigador o la señora investigadora nos da clases de educación popular y nosotros nos sentamos y tomamos apuntes y leemos a Paulo Freire y tomamos apuntes y no no terminamos nunca de engancharnos y de participar en eso de sentirnos parte nada me 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 pego por ahí quería aportar eso no me parece como disparador que quizás si si no consideramos que tengamos experiencias significativas o lo que sea para traerlo me parece que esta es una experiencia significativa interesante porque además nos muestra el síntoma en nosotros digamos muestra lo que lo que lo que cuesta y lo que nos cuesta y que después vamos a encontrar en otros espacios gracias gracias Georgina si yo creo que también la herencia un poco que que hemos recibido de la educación tradicional y de la investigación positivista como también se invalían ciertos conocimientos incluso nuestros propios conocimientos así es alguien más tenía la mano levantada un comentario ya tenemos con nosotros a Dariel 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 tú nos pides excusas y nosotros te pedimos excusas lamentablemente hubo confusión con el horario y dificultad para la comunicación Dariel quien como ustedes lo vieron en el video el expositor sobre el tema de la educación popular va a ser una introducción al tema en el entendido que ya ustedes manejan esa información pero antes vamos a darle la palabra a las compañeras compañeros que lo estaban pidiendo en este momento ya tenemos a Dariel con nosotros bienvenido Dariel estaban con la palabra Gabi había levantado la mano y Estefany Buenas tardes mi nombre es Gabriela del Valle soy de Paraguay y con lo que decía la compañera esto de muchas veces no nos planteamos de hablar de nuestra experiencia yo me doy cuenta de que mi trabajo en la comunidad tiene mucho de educación popular y mucho de investigación acción participativa aunque no lo haya sistematizado vengo trabajando en un barrio periférico de la ciudad de Asunción los bañados de Asunción uno de los barrios inundable y bueno tenemos toda una organización comunitaria y como como logramos hacer eso trabajando con la comunidad buscando que la misma comunidad pueda detectar los problemas que lo aquejan y buscar juntos soluciones hemos llegado de esa manera con esta organización comunitaria que ya tiene unos 30 años de trabajo de trabajar la salud como derecho y de contar dentro de la comunidad con unidades de salud de la familia desde el 2008 pero que todo fue una lucha no fue nada regalado entender que en una comunidad pobre inundado inundado sufriendo inundaciones por más de seis meses cada año por suerte en esta pandemia no hemos tenido inundación y que la gente siga viviendo de su sabiduría ancestral de su cuidado de la salud como comunidad y que la gente se vaya enfermando menos que en esta comunidad la gente haya muerto de COVID-19 muy poco en la comunidad por ejemplo para nosotros es todo un logro organizativo y bueno quería comentar eso y que muchas veces no nos atrevemos a hablar de eso me animó la compañera que tomó la palabra antes me animó a hablar un poco y de darme cuenta que mi trabajo tiene mucho de educación popular y de investigación acción participativa y ahora el compromiso de sistematizar un poco también ese trabajo muchísimas gracias no de nada gracias Gaby excelente digamos que lo que aportas es valioso en tanto nos permite también pensar la producción un poco como lo ha mencionado José digamos que estamos enfocados en la enfermedad o en la enfermología pero que poco nos pensamos la producción de salud realmente y como la educación popular o la investigación acción participativa nos pueden permitir eso cierto pensarnos la producción de salud desde otro lugar estefani tienes la palabra y damos paso posteriormente seguimos con darien vale me sumo las palabras de la compañera pienso que a veces en nuestros espacios sería pertinente proponer como un tema para el cuaderno es así ¿alguien tiene el micrófono abierto perdón Arcatep Plus tiene el micrófono abierto de repente sería bueno no sé proponer como qué experiencia tenemos en común en cuanto a educación popular o qué proyectos se nos ocurren y desde ahí quizás se pueda hacer un debate más ameno y quizás solo proponer un tema por otro lado acá en Valparaíso Chile hay escuelas populares en las cuales son todas autogestionadas y también se hacen desde la necesidad de las personas y las cuales han resultado bastante bien en sectores como más problemáticas si bien la participación no es tan amplia pienso que es debido a los horarios laborales que tenemos acá en Chile que son muy extensos y no alcanzan como el tiempo ni la disposición para poder hacer educación a tantas personas por otro lado en mi organización somos casi todas no sé si me escucho bien y todos psicólogos entonces nosotros pensamos que la educación emocional y social basada en el buen vivir puede prevenir las enfermedades mentales entendiendo que lo que tenemos en Latinoamérica es una adaptación colectiva a un sistema que no nos permite accionar como seres como personas como animales incluso como seres de manada como seres colaborativos como naturales debido a esto nosotros pensamos que la educación emocional y social podría prevenir suicidios podría prevenir feminicidios podría prevenir violencia en lo laboral en lo educacional en las parejas en la familia en general pienso que en general en Latinoamérica y en varias partes del mundo las enfermedades para mí no son enfermedades solo adaptación al medio y de ahí se forman síntomas pensamos que si adaptamos a las personas a un entorno a un medio a condiciones tanto económicas como sociales emocionales se podrían prevenir todas las enfermedades mentales que tenemos propiciadas en Latinoamérica pienso que el enfoque debería estar muy arraigado a la prevención más que a ver cómo parchamos esta rueda que ya están dando viendo a través de políticas públicas a través de educación a través de propiciar una cultura sobre todo una cultura que muestre continuamente un trato distinto un enfoque en buen vivir eso debería comentar gracias gracias Stephanie y pues precisamente ahí está el papel de la educación popular digamos permitirnos problematizar la realidad para poder transformarla ¿cierto? y como tú lo dices entonces en el contexto de las emociones en el contexto de la salud mental que podemos hacer qué herramientas nos brinda la educación popular para poder transformar esas condiciones bueno entonces pues pues Dariel ya está con nosotros me voy a permitir presentarlo Dariel Jara vecino de apropiación Villa Dulce en Villa del Mar Chile educador popular en salud mental terapeuta comunitario facilitador y multiplicador de la metodología del teatro del oprimido con enfoque terapéutico y desmanicomializante militante del arte como herramienta de transformación social y de promoción del cuidado con con experiencias de multiplicación tanto en Argentina como en Uruguay Colombia y Brasil participante de la organización comunitaria la revolución de los afectos organización que surgió en pandemia buscando abordar la promoción del cuidado de nuestra salud mental desde la comunidad entonces Dariel un gusto tenerte y la palabra es tuya hola a todos y todas buenas tardes un gusto estar acá nuevamente y estar esta vez compartiendo este conversatorio quiero anunciar supongo que también ya fue anunciado pero en principio está planificado este espacio junto a Victoria quiero mandarle un saludo si es que nos está viendo si nos va a ver con mucho ánimo para su recuperación teníamos proyectado un trabajo en conjunto y que iba a terminar con lineamientos prácticos para poder avanzar hacia un mapeo de experiencias de educación popular con un enfoque en salud mental colectiva y en vivir y proyectar también un trabajo que se pueda sostener en el tiempo frente a ello he adaptado un poco esta presentación para poder generar ciertos lineamientos donde no me voy a enfocar mucho en lo que es o no es la educación popular veo que también hay experiencias por lo tanto también ya se ha comentado desde ese lugar no va a ser un conversatorio con ese enfoque sino que voy a mostrar un poco algunas reflexiones en torno a cómo es que la educación popular también tensiona este proceso de transformación de la salud mental hacia una salud mental colectiva y con una perspectiva de buen vivir y vamos a finalizar entonces también con la última parte para poder compartir y identificar experiencias para poder avanzar hacia un mapeo de prácticas de educación popular en salud mental colectiva y así podamos también sostener en el tiempo y generar y potenciar los procesos de sistematización a través a través de los métodos de investigación acción participativa ¿sí? Victoria si bien no está hoy presente ella está va a estar disponible tengo ah no déjame disculpe ella va a estar disponible también y nos vamos a disponer a acompañar estos distintos procesos así que comenzamos con una presentación sí esto está siendo adaptado no está planteado como un formato de taller participativo en grupo como idealmente esperaríamos quizás de las metodologías participativas que surcan de la educación popular así que vamos a tratar de exponer algo para luego como potenciar el diálogo y las redes si me puede agrandar un poco la imagen una fotografía situada en la ocupación Quilombo Paraíso el movimiento sí a ver damos presentación ahí sí bueno si no se puede agrandar más F5 quizás pantalla completa sí le estoy dando una presentación pero no me no me da la posibilidad no sé por qué va a salir nuevamente y va a ser algo bueno mientras tanto contextualizo un poco la imagen que estamos viendo proviene de un espacio de taller de promoción del cuidado en una ocupación del movimiento sin techo de Bahía movimiento que está en el estado de Bahía es el lugar en Salvador y ahí también hemos generado distintas prácticas de cuidado a través del teatro de lo oprimido principalmente movimiento al cual yo pertenezco y que ahora estoy volviendo también para Brasil para ello de semana se ve la presentación ay yo no la estoy viendo quizás no no ya comparto nuevamente a ver si me permite la pantalla completa me equivoqué fui yo me confirman si ahí 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 está yo no veo nada no se ve nada hace rato la primera vez si se veía súper bien ahora está compartiendo el de YouTube y el de Facebook Live ya ya está en camino la imagen pero da la autorización a Daniel para que la pueda compartir desde su PC es mucho más fácil no tengo computador no tengo computador compañero o sea a mí me aparece a mí me aparece pantalla completa acá déjenela así está completa pero igual se ve sí entonces continuamos dale démosle entonces situamos esa imagen en un espacio colectivo a través del Tatrola Oprimido como una de las prácticas de educación popular en el movimiento Sin Techo de Abahía en Brasil continuamos voy a avanzar está en la educación popular si está en esa sí soy yo entonces lento no me está cargando a ustedes están viendo la segunda diapositiva no 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 se ve solo la primera no ustedes me dan un momento no sé por qué no me está cambiando ya la estoy compartiendo a ver por qué por qué no no sé por qué no me cambia no 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 es que no no Para poder compartirla. Gracias. ¿Este PPT está disponible en algún sitio donde lo podamos bajar? Ahí se ve ya. Sí. Ahora sí está en pantalla completa. Ahí se ve completa. Ok. ¿Y cambio? ¿Se ve la siguiente diapositiva? Sí, sí. Ahí cambio. Perfecto. Qué pena ir por la demora. Perfecto. Ahí sí. Sí. Excelente. Entonces, les voy a enviar esta presentación para que después puedan leerla más profundamente. No busco dar definiciones de lo que es la educación popular, pero sí reconocer que hablamos de una corriente de pensamiento, de acción emergente de Latinoamérica, y que también es un movimiento. Es algo que está con un constante cambio, que no pertenece a un lugar, pero a la vez sí pertenece a los distintos territorios en los cuales se ejercen estas prácticas. Van a haber principios éticos y políticos que promueven la autonomía, el diálogo, la transformación de la sociedad, y que principalmente vamos a utilizar el juego y metodologías participativas para generar estos espacios colectivos de aprendizaje. ¿Verdad? Vamos a reconocer la educación como una práctica de la libertad, como parte de una acción comunicativa que promueve el aprendizaje mutuo. A partir de la construcción colectiva vamos a reivindicar nuestra experiencia y la diversidad de saberes populares y ancestrales. Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, las personas se liberan en comunidad, nos decía Paulo Fleck. También reivindico e invito a que en este espacio nos reconozcamos como personas que no hay aquí ningún experto que lo sepa todo, no hay nadie que lo ignore todo, sino que todos y todas tenemos experiencia, conocimiento, y desde ese lugar nos vamos a disponer a construir el conocimiento y el espacio de aprendizaje. ¿Sí? ¿Continuamos? Entonces vamos a ver distintas características que por lo menos quisiera destacar dentro de la educación popular, que tiene que ver con desnaturalizar, con comprender la lógica y situaciones que nos van oprimiendo, con fortalecer nuestras comunidades a través de acciones concretas y transformadoras, acciones que se puedan sostener en el tiempo, donde haya un trabajo en red situado en el territorio, en lo que acontece, en las distintas comunidades, organizaciones sociales, dispositivos que hay en los distintos territorios, vamos a buscar también comprender críticamente y también diferenciarnos de las instituciones, ¿no? Cuando emerge una práctica popular, de vamos a ver cómo es que cuestionamos también un modelo que tiene otro modo de construir, otro ritmo, ¿no? Aquí hace un rato estaban hablando sobre la contradicción entre una institución universitaria que te enseñe sobre educación popular. ¿Qué pasa cuando no está situado en el territorio? ¿Qué pasa cuando no se cuestiona las relaciones de poder, las diferencias, los privilegios entre los procesos? Vemos contradicciones. Entonces, también vamos a... Desde la educación popular y la posibilidad de aprender y de crear esas alternativas, también vamos a ver críticamente el mundo, ¿no? Es una manera de ampliar nuestra lectura del mundo, de manera crítica, con una perspectiva transformadora. ¿Seguimos tú? Cuando hablamos de educación popular, es inevitable pensar en Paulo Freire, ¿no? Que es una de las personas que ha sido una referencia en Latinoamérica, pero no ha sido, no es el dueño ni el creador, sino que una persona que tuvo práctica y también sistematizó y contribuyó mucho al proceso, ¿no? Fue acá en Chile, de hecho, luego de la dictadura y el exilio de Brasil, que Paulo Freire viene a sumarse al proceso que vivía el campesinado, principalmente chileno en el sur, o bueno, chileno y también en el territorio diverso que se habitaba en ese momento, procesos de reforma agraria, de escuelas populares, lo llevan a poder poner en práctica algunas ideas que lo va convirtiendo, que van a ir con el tiempo transformándose en métodos, ¿no? En un principio de alfabetización, pero también cierto alineamiento ético y político que quisiera destacar con estos conceptos, ¿no? De identificar que hay una educación bancaria, una manera de educar desde la institucionalidad, desde la educación formal, y que implica esta idea de depositar el conocimiento hacia el otro y la otra, y por el otro lado, una educación que busca reconocer la potencia liberadora de la educación, ¿no? Esta educación que busca aprender desde otro lugar, cuestionando esas lógicas que solo el profesor tiene el conocimiento, sino que aquí todos y todas lo poseemos, y desde ahí aprendemos, ¿no? Hay roles de educador, educadora, y hay un educando que va a aprender. Sin embargo, este educador y educadora se va también a disponer a aprender de la experiencia del educando, y no va a ostentar solo tener el conocimiento y el poder de enseñar, ¿no? Es una práctica y es un rol que también esperamos que pueda multiplicarse, que podamos transitar entre uno y otro. Quien educa, que también pueda aprender, quien está aprendiendo también puede enseñar, ¿no? Son prácticas que van a depender de roles dentro de esta perspectiva, ¿verdad? También, palabra clave, problematizar, vamos a buscar identificar también a partir de lo que nos sucede, problematizar y desnaturalizar, ver cuál es el sonido. Por favor, cierran los micrófonos. Gracias. Gracias. Entonces vamos a problematizar las situaciones que nos acontecen y no dejarlos pasar. Si dentro del contenido hay alguna situación de opresión, alguna incomodidad, o algún conflicto, va a ser parte y una oportunidad también para aprender. Vamos a problematizar las situaciones que nos van pasando. No vamos a crear un espacio aislado de las problemáticas que vivimos en nuestras vidas cotidianas y en nuestros territorios, sino que vamos a aprovechar esa potencia para poder aprender situado en nuestros contextos, ¿sí? Otra palabra clave tiene que ver con concientizar de manera activa como un verbo, como un desafío y como una tarea del rol de promover esa conciencia, de promover esa participación activa dentro de los procesos de cambio, pero también concientizarse dentro de lo que nos está sucediendo, poder tener la oportunidad de parar, de respirar y de mirar también lo que nos pasa y de una manera colectiva y dinámica, ¿no? Vamos a poner, identificar también palabras como el diálogo, que es una de las palabras clave también, que dice los desafíos de construir un espacio de diálogo, horizontalizar también los vínculos y las relaciones de poder, ¿verdad? Hay una hegemonía, por un lado, es decir, hay un modo establecido, hay una manera de organizarse que un sector pequeño de la sociedad promueve y también, pero que también tiene el poder de tomar decisiones políticas y por otro lado está la potencia, está el poder popular, ¿no? Ese poder que emerge del territorio, ese poder que emerge del sujeto, del oprimido, de la persona oprimida, de la comunidad, que tiene una manera de organizarse de acuerdo a sus propias necesidades, al contexto y a la potencia creativa también que existe. El poder popular no reivindica el poder de crear esas alternativas y no esperar pasivamente a que venga un Estado o una institución a construir eso que nosotros necesitamos sin preguntar qué es lo que necesitamos. ¿Sí? Desde ese lugar también ahí emerge el miedo a la libertad, esa contradicción también que nos impide muchas veces trascender y seguir el deseo porque nos vemos en un contexto dificultoso, porque nos vemos con una deuda histórica también de poder gestionar nuestras emociones hacia la potencia y que muchas veces el miedo nos paraliza. Aquí Pablo Freire nos trae ese concepto del miedo a la libertad también como una contradicción, ¿no? Si la libertad es algo que todos y todas anhelamos, ¿qué pasa? Que no todos y todas no estamos sintiendo libre o estamos acompañando esos procesos de libertad. ¿Sí? Hay algo que también está dentro de lo que quizás también alguna vez Marx habló de la enajenación, esta idea de que vamos a ir internalizando ciertas ideas que también nos van a costar trascender esa dificultad. Y por otro lado, la contradicción como algo fundamental también del proceso educativo y de lucha, ¿no? Vamos a vernos en contradicción entre el deseo, entre lo que podemos, entre el contexto y entre también quienes nos están oprimiendo y cuando nosotros y nosotras también vamos reproduciendo eso que nos oprime. ¿No? Continuamos. Acá hay distintas referencias en torno a la educación popular. Anoté algunas, espero también después vamos a abrir la palabra para poder compartir otras, ¿no? Pero acá hay alguna referencia sobre Augusto Boal, del Teatro del Oprimido, contemporáneo a Freire, en Brasil, fue exiliado en Argentina y desde ahí construye Sistematiza un Método. Españolos en Rebeldía en Argentina, tener una red de educadores y educadoras populares, la Escuela de Teatro Político de Buenos Aires, el Frente de Artistas del Borda que dentro de un hospital psiquiátrico en Buenos Aires a través del arte promueve espacios artísticos de creación pero también de aprendizaje, ¿sí? Continuamos. Ya, entonces, en honor al tiempo vamos a... Uy, lo siento, pero en honor al tiempo vamos a omitir esta parte que era más lúdica, ¿sí? Porque no vamos a alcanzar a cerrar como esperaba, ¿sí? Así que vamos a pasar estas cuatro PowerPoints, pero le invito también a ingresar el juego como un método también de aprendizaje y lo comparto desde esa contradicción, ¿no? desafíos en salud mental para poder situarnos ya a este contexto. Hablamos de una salud mental que promueve una manera de accionar a la cual desde esta red nos posicionamos críticamente y nos adentramos con la esperanza de poder transformar, ¿no? Desde una crítica a la transformación y la construcción. Desde ese lugar, una radiografía rápida podemos observar, sobre todo situándonos acá desde Chile, pero que también representa algo de ese modelo latinoamericano, hay una salud que se basa en un tratamiento y no en un acompañamiento, ¿no? Hay una relación de poder que no se cuestiona y no se promueve necesariamente desde el compañerismo, ¿sí? Entonces nos preguntamos qué pasa con el compañerismo y el rol de cuidado en nuestra salud mental. ¿Qué pasa con que vemos dispositivos de salud que han sido, que están desterritorializados y no necesariamente contribuyen y construyen y promueven la salud o espacios de salud en los territorios, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, con las organizaciones sociales, sino que sigue manteniéndose la idea de que la salud solo se produce en la institución y en el dispositivo, ¿verdad? Sigue siendo un desafío transformar y trascenderlo. Vemos también un contexto donde se ha ido medicalizando la vida, donde se ha ido patologizando la vida y donde también se ha ido constituyendo, además del manicomio, como alguna vez se vio como una institución, hoy día hay lógicas manicomiales que también se ven presentes en modo de abordar los tratamientos, por ejemplo, desde un manicomio químico, la idea de que la vida, el tratamiento se centra muchas veces en la medicalización y no en el acompañamiento y en el cuidado, ¿verdad? La muerte civil, la marginación social, términos que se utilizaban, han utilizado mucho desde el Frente de Artistas del Borda, que también representa un poco esta idea de que la persona que es usuaria de un hospital psiquiátrico, por ejemplo, parece que no es parte de la ciudad, ¿no? Por lo menos acá en la quinta región de Chile tenemos dos hospitales psiquiátricos y que están, parece que no forman parte de la vida cotidiana en lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Hay personas que pueden ser vecinos y vecinas del hospital psiquiátrico, pero que muchas veces no saben siquiera que existe o qué es lo que sucede adentro. Hay un hermetismo y hay unas paredes y unos muros que aún nos han ido derribando, ¿verdad? Entonces seguimos criminalizando y anulando la locura, cuestionándola, como por un lado, ¿no? El desafío de trascender esa perspectiva. Y por otro lado, Hugo, si no... Por otro lado, también necesitamos ir como avanzando en hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Cómo es que podemos promover el cuidado mutuo y la autogestión de nuestra salud mental en comunidad, en espacios concretos? Si hablamos de educación popular, hablamos de reivindicar la posibilidad de que todos y todas podamos aprender independiente de la profesión, del título, sino de que nos situamos en un espacio en que podemos crear esas alternativas que no se nos han sido dadas. Por lo tanto, para ir hacia ese lugar desde una salud mental colectiva, creemos, por lo menos, que sí es posible generar espacios concretos que promuevan la autogestión y el cuidado mutuo. ¿Sí? Ancestral desde la intersectorialidad. Es decir, aquí nos vamos a sacar la idea de que la salud mental es solamente, por supuesto, pero también vamos a romper la idea de que la salud está solo relacionada incluso con la salud, ¿no? Sino que cuando hablamos de la promoción de la salud, hablamos de la promoción de la vida y cuando hablamos también de ello, nos acercamos hacia lo que es el buen vivir, ¿no? hacia el desafío de buscar esa armonía entre los distintos sectores de la sociedad, pero sobre todo buscar esas alternativas de promoción de vida desde los mismos territorios y de las propias comunidades. ¿Cómo es que cuando hablamos de salud, hablamos también de educación, hablamos también de vivienda, hablamos también de trabajo y hablamos de, por un lado, los derechos, pero por un lado también los desafíos de crear una vida digna, ¿verdad? Y eso lo reivindicamos como una posibilidad real y concreta que puede promoverse y accionarse en pos de ello. Disponernos a aprender a cuidarnos, a cuidar del otro, del otro y de la otra, a atravesar el desafío de dejarnos cuidar, generar dispositivos y espacios donde estas preguntas sean motor también de aprendizaje, de acción y de transformación, ¿no? Donde vamos a reconocer que existe un paradigma de la desmanicomialización, ¿no? Que vamos a desmanicomializar, una palabra que parece trabalengua, que en Chile se reconoce muy poco, pero que lo han reivindicado países compañeros como Argentina, como Brasil, y diversos países en realidad en Latinoamérica, y que espero también que después puedan contribuir con esa experiencia sobre un desafío de desmanicomializar los dispositivos, pero también la vida, ¿no? desinstitucionalizar también la vida en el proceso y a reivindicar la posibilidad de construir una otredad, ¿verdad? De destacar que dentro de la salud mental, dentro de la salud, es fundamental involucrar también a las personas y en los procesos de acompañamiento el deseo, el conflicto, la opresión, los afectos, cómo nos afectan las cosas, ¿no? Las emociones involucradas, la inseguridad y cómo nos van afectando las situaciones y cuáles son también nuestras redes de apoyo en los procesos, potenciar y promover el fortalecimiento de las redes de apoyo y también de identificar las situaciones de crisis, ¿no? de la descompensación a la situación de crisis, nos lleva a colectivizar las responsabilidades de cuidado y no individualizar las problemáticas en una enfermedad solamente, ¿está? Continuamos. Con este, en este camino vamos a buscar entonces, tenemos la potencia de territorializar la problemática y entregar herramientas, ¿verdad? Hacer un énfasis en la promoción de salud que tanta falta nos hace por lo menos en la realidad chilena, ¿sí? Fortalecimiento de los espacios culturales, ¿sí? Acá en Chile está, por ejemplo, el CESFAM, que es un centro de salud familiar, ¿sí? La potencia de trabajo que de hecho está en el papel, pero no mucho en la práctica, va hacia el lugar de poder articular y construir en conjunto con los espacios culturales, artísticos, educativos, y también llenar esos espacios de promoción de la salud y llenar los dispositivos de esa cultura y arte que muchas veces parece que está separada una de otra, ¿verdad? Articulación entre los distintos dispositivos de salud mental, los talleres comunitarios, abordar la inclusión de la población usuaria, es decir, la derivación que no sea solo hacia el hospital o hacia el servicio de salud tradicional, sino que también podamos trabajar con los demás dispositivos que hay en el territorio, ¿no? El desafío de lo intersectorial y también de lo intercultural, hay distintas maneras de abordar la salud y de la transformación y es necesario también acercarnos a ello, ¿no? Abrir un poco el box. Vamos a reivindicar el rol del educador y la educadora en la salud. Acá en Chile el rol del educador social lo educará social, que es un término que se aborda en las instituciones en otros países, no existe reconocido como una profesión, no hay una formación universitaria, por ejemplo, de educación social, ¿sí? Sino que hay práctica, hay educadores sociales desde la práctica, entonces hay una tensión constante entre una institución y un modelo de salud que no reconoce ni reivindica ni potencia el rol del educador o la educadora dentro de las prácticas, ¿sí? El papel del arte en los procesos de transformación también es fundamental, parte de esta transición hacia una salud mental colectiva y buen vivir, ¿no? Que promuevan el cuidado, el trabajo colectivo y la acción concreta, ¿no? El arte como un vehículo, como un instrumento para promover el diálogo y también la transformación. Ejemplos, ¿sí? De metodologías las cuales lo personal me ha acercado y que ahora también ya pronto vamos a abrirlo para empezar a enriquecernos un poco de esto de distintas perspectivas y experiencias, pero un método que es coherente con la práctica de educación popular y estos principios que venimos hablando tiene que ver con la terapia comunitaria integrativa, la TCI y los círculos de escucha. Un método que surge en Brasil hace 34 años que promueve generar espacios de diálogo colectivo horizontal en círculo en las distintas comunidades donde las personas, el terapeuta, la terapeuta comunitaria va a facilitar el espacio para gestionar la palabra, va a haber es un método por lo tanto hay ciertas reglas para garantizar la escucha y un paso a paso para lograr el tránsito de la identificación de una situación que le afecta a una persona que quiera compartir de escoger cuál es esa problemática o esa situación que el resto también identifica que lo reconoce que pasa y que le gustaría abordarlo por lo tanto una decisión colectiva se profundiza se contextualiza se problematiza esa situación que ha sido escogida donde la persona la comparte donde el resto va preguntando la persona va a facilitar el terapeuta la terapeuta va a facilitar el proceso y luego vamos a terminar buscando los recursos que las personas han ocupado en situaciones como esta cuando se han sentido de una manera similar que es lo que les ha servido entonces la idea es terminar con nuevos recursos para poder y nuevas estrategias para poder enfrentar esas cosas que reconocemos que nos pasan pero que muchas veces no sabemos cómo accionar esta práctica en el sistema único de salud de Brasil está reconocido como una práctica complementaria terapia complementaria aquí en Chile también de cierta manera la está han habido experiencias en ciudades como Recoleta donde se ha hecho un trabajo bien articulado entre y los espacios comunitarios conjunta vecino donde se ha formado la persona para que puedan llevar a cabo círculo en sus propios territorios teatro del oprimido es otra metodología que proviene también de la práctica y de la perspectiva de la educación popular donde a través del teatro vamos a y de juegos y dinámicas teatrales vamos a problematizar esas situaciones de opresión que nos ocurren y vamos a buscar estrategias concretas de transformación y de resistencia entonces vamos a aprovechar la potencia creativa y colectiva del teatro para mirar cómo miramos oír cómo escuchamos sentir cómo sentimos y ampliar esa percepción pero también identificar que hay estéticas en esta sociedad y en esta vida que vivimos en este territorio que habitamos estéticas información que nos invaden nuestros cerebros a través de películas a través de imágenes sonidos canciones periódicos diarios medios de comunicación que van a ir dando información a través de la imagen el sonido la palabra van a invadir nuestro cerebro y vamos a reproducirlo muchas veces sin siquiera estar conscientes entonces este método nos ayuda nos promueve esa desmecanización ese situarnos en un presente para construir en conjunto pero también nos amplía las posibilidades de diálogo hacerlo a través del juego a través del sonido trascender desmonopolizar un poco la palabra y también ocupar el cuerpo como principal instrumento de lucha y de transformación el teatro de lo primero como una práctica de promoción del cuidado también y de la autonomía y por otro lado también diversos talleres y conversadores virtuales han sido de estrategias que hemos utilizado en el territorio sobre todo en tiempos de pandemia donde con una perspectiva de educación popular pudimos generando espacios virtuales principalmente en ese momento donde nos disponíamos a aprender en conjunto como vecinos y vecinas articulados con organizaciones para poder enriquecernos de nuevas estrategias y enriquecernos también de herramientas para poder transformar esta realidad que habitamos ahora vamos a ver rápidamente no me voy a centrar en a ver si bueno la revolución de los afectos ha sido una organización que surge desde Viña de Cerro a partir del contexto pandémico donde vecinos y vecinas nos organizamos en la asamblea territorial que surgió a partir de la revuelta popular del 2019 en la asamblea territorial surge la necesidad de crear algún espacio para la salud mental surge una comisión de la salud mental y a partir de ahí comienzan a sumarse vecinos y vecinas que no necesariamente eran profesionales del área de la salud y surge la revolución de los afectos una organización que busca promover el cuidado de nuestra salud mental desde la comunidad reivindicando la posibilidad como vecino y vecino de acompañarnos de cuidarnos y de transformar las situaciones que abordamos problematizar lo que nos afecta problematizar cómo afectamos y buscar una manera de construir unas alternativas comienza desde cada una y cada una desde los vínculos esta revolución de los afectos de las relaciones y también de la posibilidad de asumir nuestras contradicciones y de buscar alternativas aumentaron las situaciones de crisis en ese momento donde las instituciones estaban y siguen colapsadas y donde no habían ausencias ni estrategias o sea no habían estrategias comunitarias y tenemos un plan de salud mental que es bien lindo en el papel pero que está centralizado y que no vemos las prácticas de promoción de la salud en nuestros territorios como si podrían en realidad van cambiando lo estoy hablando sobre todo desde lo situado desde la comuna de Viña del Mar hay comunas que también han ido creciendo en alternativas y en estrategias de transformación continuamos entonces como lo que les mencionaba la idea de que lo que nos afecta como nos afectamos y posicionarnos contra eso que provoca lo que nos está sucediendo lo que nos oprime y buscar estrategias de cuidado esa fue una palabra clave estrategias de cuidado frente a la crisis anotar las estrategias de cuidado y así buscamos un montón nos preguntamos cómo es que puede ser una estrategia de cuidado las plantas medicinales cómo es que el juego y un montón de otras estrategias que surgen a través de la pregunta de cómo nos cuidamos desde la comunidad ¿verdad? formamos una mesa intersectorial es decir un grupo de Whatsapp por ejemplo a partir de un grupo de Whatsapp con directora del CEFAM del Centro de Salud Familiar del SECOF que es el Centro de Salud Comunitario y Familiar con los Consejos de Salud que es un espacio de vecinos y vecinas que también está relacionado al CEFAM y con las organizaciones sociales generamos un espacio de diálogo directo eso nos permitió resolver muchísimos problemas que emergían de vecinos y vecinas que desconocían cómo relacionarse con la institucionalidad fuimos un puente de comunicación efectivo por lo menos sobre todo durante la pandemia hasta el día de hoy nos ha permitido seguir manteniendo comunicados y hemos generado actividades en conjunto gracias a esta iniciativa también la promoción de redes vecinales de escucha eso es algo que fue y sigue siendo un desafío cómo es que logramos generar un espacio que se sostenga en el tiempo de vecinos y vecinas que quieran aprender herramientas para sostener estos espacios de escucha desde la comunidad y ser un vínculo también y un puente con la institución fuimos ocupamos ese rol pero sigue siendo un desafío sostenerlo en el tiempo más cuando no hay financiamiento y cuando hay una precariedad y una crisis social en el contexto en el proceso los círculos de escucha también fueron una herramienta y lo son hemos hecho en virtual lo hicimos un montón articulados con el FAM y también hemos hecho en las plazas lo hemos hecho en los espacios del barrio y de manera presencial como un método a todo esto fuimos cuatro vecinos los que nos formamos en este método precisamente porque identificábamos que era necesario buscar estrategias para contribuir en los procesos de cuidado comunitario bueno hay una serie de imágenes en torno a los flyers en realidad los afiches que utilizamos para poder convocar los talleres que fuimos utilizando ahí de la revolución de los afectos era una persona de otra organización o territorio y dos vecinos o vecinas entonces tuvimos la oportunidad de compartir con Chillo con una psicóloga compañera también de Argentina Nora Cortiñas tuvimos una Laguentunchefe que es una persona desde la Comunición Mapuche que ocupa la planta medicinal dentro como una estrategia de cuidado también y de promoción y de acción de la salud entonces tuvimos también un taller preguntándonos sobre psicofármaco cuidado y salud mental donde participaron compañeros y compañeras de la facultad de profesoras de la facultad de farmacia de química y farmacia de una universidad y militantes de organizaciones sociales de usuarios y usuarias de distintos lugares de Latinoamérica la contribución de los compañeros y compañeras de Documenta de México y del Orgullo y del Movimiento y del Orgullo Loco facilitó también que la discusión tuviese distintas perspectivas y no nos cerráramos tampoco a una sola visión mucho más academicista sino que también se disputó este espacio del experto y la experta por experiencia cuyo rol y cuya voz no necesariamente es potenciada en los espacios de discusión o de creación de políticas públicas incluso pero en este caso tuvimos ese encuentro de lo diverso otra experiencia también tuvimos desde coincidir en Latinoamérica de distintas experiencias de talleres como derribando los muros de la normalidad que a través del estado lo oprimido problematizábamos el manicomio la locura la normalidad identificábamos las lógicas manicomiales y nos disponíamos a buscar estrategias de cuidado de crisis esta idea de buscar la autogestión de nuestra salud mental disculpa voy a volver un poquito antes que este es un proceso que quedó que quedó a medias y que ahora también vuelvo para darle continuidad que fue la idea de generar una formación de agentes populares de salud mental en el territorio esta idea de que hayan personas que tengan herramientas para poder gestionar y acompañar frente a situaciones de crisis promover el cuidado de la comunidad y ser un puente con el dispositivo y también como un agente de transformación en el territorio con esta perspectiva transformadora y esto fue una iniciativa iniciada con el movimiento sin techo de Abahía también una imagen del movimiento sin techo de la ocupación en Quilombo-Paraíso que ahora también junto a ellos estamos iniciando otro proyecto de farmacia viva que son otras experiencias también y estrategias de promoción del cuidado esto también son parte de los talleres donde surgieron donde logramos problematizar también el rol que ocupa la medicación los trabajadores de la salud mental pudimos vernos en contradicción problematizar nuestras propias opresiones cuestionar el poder de la psiquiatría dentro del sistema de salud a través del juego a través de la risa a través de un espacio participativo colectivo no tan academizante y no tan unilateral como a través de un powerpoint y bueno por último todo ser humano es teatro aunque no todos hacen teatro como el ser humano puede verse en el acto de ver de obrar de sentir de pensar puede sentirse sintiendo verse viendo y puede pensarse pensando ser humano es ser teatro dice Augusto Boal la teatralidad es esencialmente humana todo mundo tiene dentro de sí al actor y espectador representar en un espacio estético sea en la calle o en el palco brinda mayor capacidad de auto observación por eso es político y terapéutico reivindicamos el hecho de que todos y todas somos actores y actrices de la escena de nuestras vidas y que tenemos la posibilidad de crear alternativas y transformar ese guión que muchas veces ha sido impuesto desde ese lugar quiero invitarles a que podamos iniciar un viaje para poder identificar esas prácticas esos espacios de cuidado de nuestra salud mental que tengan una perspectiva colectiva de una salud mental colectiva que vaya hacia el buen vivir y que reconozca la posibilidad de aprender a cuidarnos en conjunto de aprender a transformar de una manera activa de romper la idea de subestimar a quien está sufriendo de subestimar a quien ha sido etiquetado como usuario o usuaria como enfermo o enferma y de reivindicar la posibilidad de accionar y de ser agentes activos de transformación adelante creo que aquí lo terminamos muchas gracias si puede para volver ese es mi contacto no no si quieres sacar la presentación por favor muchas gracias entonces ha sido un poco de lo que quería compartir con ustedes podemos hacer llegar por supuesto este powerpoint son algunos alineamientos que espero que ahora podamos también desarmar y desestructurar que puedan compartir con qué están de acuerdo con qué no están de acuerdo la idea es que este texto y estas imágenes sea un incentivo para la discusión y no una imposición de lo que es o lo que no es y desde ese lugar y con Victoria que era quien íbamos a compartir hoy la presentación queríamos también disponernos a que el método o que la investigación acción participativa esta idea de involucrarse en los procesos de horizontalizar y de cuestionar la idea de investigar un objeto sujeto va separado con el vínculo la idea es promover que existe otra manera de investigar que existen múltiples formas de sistematizar nuestras prácticas no sólo para visibilizar sino que para reconocer lo que estamos haciendo y enriquecernos de herramientas para poder fortalecer y potenciar los procesos entonces de ese lugar queremos invitarles a que puedan compartir experiencias que tengan una perspectiva de la educación popular en sus territorios que hayan vivido o que también proyecten crear ¿no? queremos primero hacer un mapeo de esas cosas que existen aquí en este mismo espacio con ustedes presentes y también queremos disponernos a acompañar esos procesos que quieran iniciar con una práctica desde la educación popular con una práctica que pueda ser sistematizada y donde la investigación y acción participativa pueda también ser un insumo para la sistematización de estas prácticas ¿sí? por lo tanto Victoria no está presente pero sí tenemos un acuerdo mutuo de disponernos a acompañar estos procesos más allá de este espacio de conversatorio ¿sí? es una idea que también creemos que puede potenciar el trabajo que estamos haciendo en red y potenciar también esos procesos que están siendo emergentes o que no han sido visibilizados entre los distintos territorios así que muchas gracias y abro la palabra para quien desee compartir su opinión su experiencia y disponernos a este mapeo latinoamericano ¿sí? gracias Dariel entonces bueno pues gracias por la invitación además los micrófonos están abiertos pueden escribir en el chat también adelante quien desea intervenir de pronto contarnos como que experiencias cercanas a la educación popular o a la investigación acción participativa reconocemos en nuestros territorios y que nos permiten posicionarnos desde otro lugar también digamos un poco cuando lo abordaba Dariel en su intervención y es cuando pensamos en salud mental usualmente nuestro pensamiento se dirige al experto ¿cierto? al psiquiatra al psicólogo a la institución pero poco nos preguntamos sobre qué estrategias qué herramientas tenemos nosotros nosotras nosotres y nuestra comunidad para poder cuidarnos ¿cierto? cómo podemos cuidar también al vecino a la vecina ¿qué hay ahí de pronto que no hemos encontrado de pronto que no lo hemos dialogado que nos puede aportar a nuestra salud mental? me gustaría contar una experiencia si es posible sigue adelante ¿cómo les va? buenas tardes mi nombre es Fabiana Ficina soy de Buenos Aires en realidad yo trabajo para un hospital es uno de los cuatro monstruos monovalentes que quedan en la provincia de Buenos Aires en salud mental y que están en el plan de adecuación tuvieron que presentar un proyecto de adecuación a la apertura del hospital son cuatro hospitales monovalentes en este hospital hay un programa que se llama PREA que es programa de rehabilitación y externación asistida que se creó en el año 1999 que fue atendiendo una problemática del hospital que mujeres que tenían el alta hace años pasaban cantidades de años internadas por no tener recursos ni materiales ni familiares para poder salir del hospital este entonces atendiendo a esta necesidad se creó este programa para que un grupo interdisciplinario se hiciera responsable del acompañamiento de la salida de estas mujeres al hospital recuperando sus derechos ciudadanos ¿verdad? yendo a vivir en grupos a casas de convivencia que estaban en los barrios eran casas de convivencia dispersas en los diferentes barrios del lugar para sintetizarlo una de las patas digamos de este programa es un centro comunitario este centro comunitario funciona lejos del hospital a unas 15 cuadras estratégicamente cerca de una estación de tren con mucha accesibilidad en lo que tiene que ver con transporte ¿no? y es básicamente un centro abierto a toda la comunidad donde se imparten talleres artísticos de trabajo corporal de formación en oficios este donde no es o sea en realidad yo lo que veo como diferencia es que no están concebidos como espacios terapéuticos son espacios de aprendizaje ¿sí? cuando las personas llegan al lugar se hace una ficha de inscripción pero a nadie se le pregunta si es usuario del sistema de salud mental porque no es un dato que nos interese en realidad es tan igualdad de condiciones cualquier persona que accede al lugar yo soy profesora de artes visuales y actriz titiritera yo doy arte en el lugar entonces yo tengo un grupo muy heterogéneo de vecinos del lugar personas que son usuarias por consultorios externos del sistema de salud mental y gente que estuvo internada pero nadie lo sabe qué compañero pasó por una experiencia de ese tipo entonces y lo que nos convoca es la tarea el aprendizaje de la materia que da cada profesor y a su vez nosotros como profesores tenemos dobles objetivos lo que tiene que ver con lo subjetivo o sea el desarrollo de la capacidad de cada persona para el aprendizaje y para poder apropiarse de la materia que eligió movido por el deseo únicamente no son talleres en los que tiene nadie la obligación de ir sino que van movidos elegidos por sus intereses y los otros objetivos son el crear vínculo el propiciar el tema de lo intervincular entre los participantes entonces lo que hemos visto con los años es que personas que tienen patologías mentales y que tenían reinternaciones periódicas dejaron de tenerlas solamente solamente por tener una pertenencia a un grupo por crear un vínculo con pares y por tener un proyecto o una tarea que convoca entonces estas personas que muchas veces están signadas por la apatía por el encierro por el quedarse a su casa los motiva el hecho de formar parte de un grupo de tener un proyecto de taller de una presentación de lo que sea desde teatro hasta las artes plásticas o cualquier muestra que hagan en otro lugar entonces nosotros lo que hemos visto con esto es que a mí me pasó una vez lo cuento como anécdota de que había dos señoras que eran muy amigas de taller y en un momento una de ellas comenta con otra de que no estaban entregando no me acuerdo si era lanzapina o algo en el hospital en la farmacia del hospital y yo veo que la compañera la mira como que se acababa de anoticiar de que su amiga de taller de hace cinco años era usuaria del sistema de salud mental porque no lo sabía y a mí eso me parece maravilloso entonces lo que hemos visto con esto es con el tema del estigma que insignan las personas en salud mental lo que hace esto es empezar a desarmar imaginarios que acompañan al tema de las patologías mentales que tienen que ver con la peligrosidad con la violencia que hace que las personas prefieran que estén lejos y encerrados antes que sea un compañero o alguien con el que tenga que interactuar entonces se desmitifica toda esta cuestión que acompaña a la salud mental solamente por tener a un usuario de salud mental como compañero de taller y esto lo que hace es desterrar estos imaginarios que propician el encierro cambiándolo por otro imaginario que puede promover una interacción o un compañerismo o lo que sea la vida con otra persona que sea un usuario del sistema de salud y nosotros no los concebimos como talleres terapéuticos la palabra terapéutica en estas personas que están tan acostumbradas a tratamientos continuos y a ser siempre sujeto de terapia de algo en realidad justamente lo que defendemos es que en estos espacios no pasa eso son espacios de aprendizaje que no tienen que ver con lo terapéutico también decimos o sea son saludables son cosas que hacen bien y lo que tratamos de propiciar son estos espacios donde la gente comparte cosas que hacen bien que se relacionaría con el buen vivir ¿no? o sea esta cuestión de las cosas que me hacen sentir bien compartida con otros básicamente es eso el espacio se va construyendo y también se atiende a demandas de las mismas personas que a veces prefieren o proponen talleres recuerdo una de las usuarias una de las mujeres del programa ella decía que observaba que sus compañeras se pintaban demasiado se maquillaban mucho y que la gente las miraba en la calle y que ella proponía un taller de automaquillaje para que pudieran tener un registro de lo que les quedaba bien y para que no pasaran por esta situación que ella observaba en otras y se hizo un taller de automaquillaje pensando en esto o sea tuvo que ser trabajó el registro el registro corporal el registro del poder verte bueno nada y estas cosas fueron propiciadas por las mismas personas que vienen a los talleres y así de a poquito se va haciendo todo construyendo entre todos comunidad lo que nos pasó por ejemplo con la pandemia era cómo hacer comunidad cuando no nos vemos cómo hacer comunidad cuando estamos lejos esta sensación que digo yo de red que que tendría que estar aunque no estuviera físicamente no perder la sensación de que éramos una red porque eso es lo que sostiene eso es el soporte entonces este esta cuestión se trató de sostener y se pudo con llamados con yo otra cosa que siempre digo que para personas que siempre se sintieron nadie o que nadie los observaba o que nadie los tomaba en cuenta que de golpe faltes a un taller y que alguien se dé y que tus compañeros se den cuenta que empiezan a preguntar por qué no viniste y que te llamen por teléfono para ver por qué no llegaste al taller es muchísimo para muchísima gente y es algo tan simple como eso como crear comunidad como crear grupo como crear vínculos este nada lo quería compartir porque me parece que es coinciden muchas cosas y por otros lados creo que más que nada en la metodología de lo que es terapéutico y lo que no lo es yo hablo de la palabra terapéutico en el sentido psicoterapéutico por supuesto que a la larga sea saludable y que tenga una transformación en la persona sí pero nosotros no apuntamos directamente a eso en eso veo la diferencia en la metodología este nada solamente quería contarles y contar esta experiencia para ver si le podía servir a otros Fabiana muchas gracias por tu intervención y por compartir esta experiencia tan tan valiosa es maravilloso escucharla y además como encontrarse en tantos en tantas cosas digamos como un poco también lo que nos compartía Dariel y lo que tú decías como pues hay muchas como similitudes y se comparten elementos ahí bien interesantes de cómo se puede construir comunidades de otro lugar cómo se puede transformar los vínculos a través de otros ejercicios Elsa está pidiendo la palabra entonces adelante hola muy buenas tardes vamos a ver hasta dónde puedo hablar porque la tos me tiene un poquito complicada buenas tardes para todos y todas hoy les hablo desde Medellín Colombia y quería compartir como lo siguiente pues yo me he jactado de ser educadora popular desde siempre y en pues en todo mi campo de trabajo ha sido en eso en comunidades fundamentalmente rurales y también de obreros pero más las zonas rurales y pues allí creo que el aprendizaje digamos ha sido grande y contradictoriamente a todo lo lo que implica los fundamentos los mismos principios de la educación popular muchos caímos en la trampa también de mirar el tema de salud como un coco pues como decimos acá una cosa tan pues que no la puedes tocar porque se rompe y tú no te metas en eso no tiene que ver contigo eso es algo de alguien muy especialista y muy sabio entonces creo que a mí lo que la práctica aprendí y lo aprendí en medio de la guerra en Colombia y es que acompañando comunidades en medio del conflicto en medio de las bombas en medio de toda esa situación pues finalmente todas esas afectaciones del conflicto armado la sufre la comunidad y justamente una también la está sufriendo una también es afectada y la gente en las comunidades muchas veces a quienes estábamos como facilitadores de uno u otro tema nos veían como el salvador como que usted sabe que podría hacer por nosotros y realmente uno no sabe qué hacer ¿cierto? creo que es el que menos cómo salvar la vida en medio de eso y pude ver en los docentes rurales particularmente una cantidad de afectaciones tenaces una cantidad de angustias de lo que la comunidad también espera del docente entonces creo que eso me llevó como la misma vida allí me llevó a romper decir hacer cosas desde lo que uno maneja de respeto con la comunidad en el construir colectivo pero con mucha inseguridad con mucha inseguridad de que yo siempre me preguntaba ¿será que la estoy embarrando? ¿será que estoy haciendo aquí algo que también aumente el daño? entonces eso me llevó a meterme en muchas cosas cada vez que podía salir a la ciudad que me alimentaran con temas de siquiera de primeros auxilios en temas psicosociales ¿no? que me dieran más fortaleza porque yo sentía que sí tenía la experticia de lo colectivo pero seguía viéndolo de salud como un coco como que la puedo embarrar creo que esa práctica el involucrarme en eso y entender un poco más y empezar a ver lo de salud y la salud colectiva me dio me dio seguridad porque yo me sentía muy angustiada realmente se me estaba volviendo una carga y que la pudiera estar embarrando embarrando es cometiendo errores ¿no? con la misma gente entonces también esto me llevó a en ese compartir en esa construcción colectiva con las comunidades donde puedo hacer una más a descubrir que también tenía muchas habilidades escondidas con el tema de la medicina ancestral la herbología y otras técnicas alternativas que desde entonces me dediqué a estudiar para involucrarme de mejor manera con con este tema también de la salud mental pues tratar de estudiar de comprenderlo muchas veces pues con yo estos temas pues no los nunca los he estudiado en la universidad sino justamente en la universidad de la vida y desde la educación popular y ahora en el trabajo que estoy ahora que es con comunidades campesinas aún ahí prevalecen en las comunidades donde yo estoy muchas situaciones afectaciones físicas psicológicas en las comunidades de hecho tengo que decir que todavía ese miedo que vivieron y persiste en las comunidades llevó a que justamente por ejemplo en su opción por los votos en las elecciones que acaban de ocurrir en Colombia pesara más el miedo que su decisión de cambio a mí eso me acaba de impactar con muchas de las comunidades con las que ya trabajo que aún después de todo este tiempo les pudo más el susto les pudo más el miedo la angustia que significaba dar el voto en uno u otro lado y porque aparecen actores que vuelven a alimentar el miedo entonces siento que ahí hay todo un ejercicio que tenemos que hacer y quería para cerrar valorar mucho la exposición que acaba de hacer el compañero porque con toda su experiencia que nos plantea desde el teatro bueno aquí con una profe hemos abordado ese trabajo con los jóvenes en el teatro pero con las mujeres nos ha ido súper genial es con el tejido tenemos ya varias experiencias entre donde trabajamos la educación popular y la investigación participativa con el tema del tejido pero también con temas de la alimentación y eso en clave de salud pues es algo muy importante pero quería señalar esta fortaleza de lo que el compañero nos expone porque si nosotros seguimos un poco la experiencia del mismo Freire pues realmente primero fue la cultura popular y luego la educación popular y luego surgieron los programas de alfabetización y demás entonces creo que esa ruta sigue siendo poderosa sobre todo porque nuestras comunidades también son de mucha tradición no tanto de la escritura sino de otras otras formas de comunicarse donde el teatro la danza la copla hay otras formas otras narrativas que son mucho más fluidas y permiten construir y reconstruir también que de construir todos estos cocos como me ha pasado a mí con el tema de la salud creo que esa parte es supremamente como muy potente y bueno un abrazo a todos y todas muchas gracias gracias Elsa bueno sí es también muy interesante lo que tú dices y específicamente pues hablando de 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 Colombia un poco lo que lo que ha dejado el conflicto armado y la violencia sociopolítica y de cómo alrededor de eso algunas comunidades han buscado estrategias también para poder sanar de forma colectiva para poder de una u otra forma reparar ciertos daños y que el estado no ha entrado a reparar gracias gracias por compartir la la experiencia no sé si de pronto Dariel quisiera agregar algo en torno a lo que planteaba Fabiana como reivindicar esa posibilidad de transformación que tiene el arte quería como mencionar que existe una red argentina de arte y salud mental que también articula varias experiencias de este tipo desde la institucionalidad y desde las organizaciones que también existe una red latinoamericana de arte y salud mental que a partir del trabajo que se ha hecho de esta red se está logrando articular con otros países y por último también invitar en octubre se viene el treciavo festival una puerta a la libertad no al manicomio que lo organiza en algún momento lo organiza el frente de artistas del borda luego la red argentina de arte y salud mental y ahora la red latinoamericana de arte y salud mental organiza una experiencia increíble que les invito a acercarse y tiene la posibilidad donde alrededor de 500 600 personas presentan sus distintos sus distintas como sus distintas creaciones a través del teatro la danza la música la poesía en teatros gigantes de no recuerdo como es el nombre pero son unos teatros gigantes donde se llenan y donde las personas que participan en la gran mayoría son personas usuarias y usuarias de los servicios de salud mental entonces lo digo porque es un espacio tremendamente revolucionario y porque también algo que desde el Frente Artista del Borda donde tuve la oportunidad de pertenecer los años fue mi escuela reivindicamos que hay una diferencia también hay distintas maneras de abordar el arte pero es fundamental también que el arte sea parte de la lucha y de la resistencia no solo de hecho por eso también se cuestiona un poco esto que también Fabiana lo traía lo terapéutico la arte terapia que contribuye a los procesos pero que aquí nosotros consideramos que como artistas tenemos la posibilidad también de incidir de denunciar de transformar el imaginario de la locura y de incidir en la transformación cultural y social y también de las políticas públicas entonces como me quedo mucho con esa posibilidad ¿Cómo conectarse con la red de arte y salud mental? a través del Facebook yo creo que sería hoy día más óptimo hay un Facebook que es Red Argentina de Arte y Salud Mental y podemos también compartirlo en los grupos para que se pueda también compartir en los diversos grupos de países puedo buscar como los correos como pertinentes y en octubre se viene este festival latinoamericano en Mar del Plata que es maravilloso ahí en Chapadmalal se vive la locura y la revolución y la desmanicomialización a través del arte respecto a la compañera también como agradecer el compartir sobre todo también vislumbrando que vivimos en distintos contextos de violencia por lo tanto hay desafíos también para poder generar esa resistencia así que muchas gracias como por querer compartirlo yo invitaría también a que podamos empezar a identificar también cuáles son los espacios que hay hoy día si bien se ha hablado hay distintas experiencias de resistencia la tarea hoy día que nos disponemos y que también le invitamos a que puedan informarlo a las personas que están facilitando sus países es cuáles son esos dispositivos ese grupo de teatro ese grupo de danza esa escuela popular ese espacio concreto que hoy día está generando y promoviendo prácticas o promoviendo la salud la salud mental colectiva el buen vivir y que puedas ser coherente con este desafío que nos estamos poniendo como red tratar de que de que este conversatorio también sea una invitación para poder darle una continuidad a ese trabajo en red y potenciar gracias dariel y pues seguimos con las invitaciones y la invitación en este caso más concreta es esa que nos encontremos no solo desde el curso no solo desde el conversatorio sino que nos encontremos también desde las experiencias creo que ese es uno de los objetivos evidentemente de la red y que esto precisamente nos permite como también como lo decía Ariel que el arte no solo como arte sino el arte también como transformación y es superar esa barrera de la neutralidad ¿cierto? entonces yo creo que tanto la investigación acción participativa como la educación popular nos permiten eso y es posicionarnos desde otro lugar y desde el lugar de la transformación ¿cierto? entonces ¿cómo nos pensamos la transformación de nuestros territorios de nuestros vínculos desde otras herramientas un poco que nos las han venido compartiendo aquí algunas compañeras y algunos compañeros y a través de de la exposición de Ariel que evidentemente es muy valiosa y nos nos motiva bastante a como a explorar desde otros lugares no sé si alguna persona quisiera agregar algo más hacer un comentario alguna pregunta Bueno yo creo lamentablemente ya se nos terminó el tiempo pero no puedo dejar de expresar mi satisfacción mi emoción porque lo que al principio parecía un conversatorio que no se iba a dar se ha convertido en una extraordinaria lección de intercambio de compartir experiencia a mí la intervención de Fabiana y de Elsa Pilar me cautivaron dos clases magistrales y un poco lo que quiere reivindicar este curso que no es desde la universidad solo ni fundamentalmente no es desde la academia no es de la desde la ciencia como la aprendimos son otros saberes otras prácticas otras experiencias y creo que esta tarde ha sido un ejemplo la exposición de Dariel de verdad extraordinaria es una lástima que se la hayan perdido al menos esta tarde aunque ya quedó grabada en YouTube así lo vamos a hacer saber al resto de compañeros y compañeras pero creo que esta tarde ha habido una elección magistral muchísimas gracias Dariel y Hugo gracias Fabiana Elsa y al resto y al resto de compañeros que han estado presentes en esta tarde bueno y quedan invitados para los próximos conversatorios que iremos anunciando por las mismas vías y que los esperamos para seguir construyendo juntos colectivamente esto que es un verdadero reto intelectual ético y político y que demuestra que otro mundo es posible que si podemos construir desde el aquí y el ahora otra manera de vivir de pensar de producir de organizarnos de alimentarnos de curarnos de amarnos porque es todo un reto de construir una nueva manera de vivir frente a una crisis civilizatoria que está poniendo en peligro la vida humana sobre el planeta muchísimas gracias a todas y todos y bueno nos estamos viendo en las próximas no solamente conversatorios sino en estas experiencias a todo lo largo y ancho de nuestra Ayayala que no son son decenas son miles miles de miles de experiencias muchísimas gracias gracias José saludos a todos muchas gracias compas nos vemos recuerda lo existente no agota lo posible a seguir creando y reivindicando ese saber popular un sector los gobernos la responsabilidad y reivindicando a la responsabilidad ¡Gracias!